Sabía usted que más del 50% de guatemaltecos profesa la fe evangélica y más del 45% profesa la fe católica Tenemos algo en común, el católico cree en Dios y cree en la Biblia, el evangélico cree en Dios y cree en la Biblia Pero para nuestra vergüenza Guatemala es uno de los países más corruptos del mundo Y entonces donde queda nuestra cristiandad solo de título en el congreso los diputados si no son evangélicos son católicos robando Alcaldes si no es evangélico es católico robando debería de estar pavimentado todo esto asfaltado Pero porque el gobernador se queda con la plata si no es católico es evangélico de ahí no más Entonces nuestra cristiandad en Guatemala solo es de título Decía el otro día para vergüenza nuestra en Japón un país ateo que ni siquiera creen en Dios Si hay un celular en Japón esta es la filosofía si ese celular está tirado es porque tiene dueño Eso no apareció de milagro y lo llevan a la policía Pero aquí en la iglesia se pierde el celular Cristiano en Japón se encuentra una vietera Si hay una vietera tirada la filosofía del japonés esa vietera tiene dueño No cayó por arte de magia y hay que llevarlo a la policía y buscar el dueño Pero usted dice hoy fue mi bendición ¡Wow! Mil quetzales en la vietera ladrón País cristiano Y para vergüenza nuestra japonesas que no creen en Dios son ateos Demos buen testimonio Solo hay dos lugares O vida eterna en la Nueva Jerusalén O condenación eterna en el lago de fuego Nosotros los que predicamos cometemos un grave error Y lo he estado predicando y lo he estado enseñando Si usted predica aprenda esto hoy Nunca diga esto Si no acepta a Cristo se va al infierno Ponemos en mal a Cristo Como que si Cristo fuera malo, terrible Como que si Cristo te agarra de la cabeza y para el infierno No, no La expresión correcta es esta Si no te arrepientes de tu pecado te vas al infierno No es Cristo el que te lanza al infierno Es tu pecado Tienes que arrepentirte Adulterio Fornicación Hechicería Estafa Injusticia Tanta injusticia en este país Terrible la injusticia Cuanta gente embargando propiedad de otro Porque no le pudo pagar la deuda Y cristiano Hipotecó su pobre terreno En 15 mil quetzales Y el terreno vale 100 mil Lo embarga y no le importa nada Se hace millonario A costa del bien de otro Usted cree que un día no va a entregar cuentas Diputado Alcalde Gobernador Un día te vas a parar delante de Dios Pastor Evangelista Músico Cantante Como dije en la mañana Te llames como te llames Un día Nos vamos a parar delante de Dios Uno a uno Uno a uno Y alguien preguntó Pero cuánto tiempo nos vamos a tardar Imagínense millones de humanos Y cuál es la prisa si tenemos toda la eternidad Qué prisa Portémonos bien Póngase de pie Le prometí 30 minutos Y estoy 30 minutos Hoy Como dijo alguien por ahí A buen entendedor Pocas palabras Si usted comprendió el mensaje Y permitió que el Espíritu Santo Hable su corazón Usted es la única persona que sabe Cómo está delante de Dios Ya somos grandes hermano En verdad Yo no necesito tirarle en cara su error No, no, no No es necesario Si usted Siempre decimos esto Es que los predicadores ya no reprenden el pecado Los pastores ya no reprenden el pecado ¿Qué me está diciendo con eso? Que usted no lee la Biblia Porque la Biblia me redargulle Me dice que no debo de fornicar No debo de adulterar No me debo de emborrachar No debo de hacer brujería No debo de robar Etcétera, etcétera La Biblia me reprende Lea la Biblia Lea la palabra de Dios Y la Biblia le contrista La Biblia le redargulle Si hay alguien en esta noche Que quisiera ponerse a cuentas con Dios Si hay alguien en esta noche Que quisiera arreglar su vida Delante de Él Hoy es una buena oportunidad Por eso los invitaron Para dejar un mensaje de conciencia Un mensaje de reflexión Solo hay dos lugares O cielo o infierno No hay más Y créame Que el infierno Es tan real Como usted no se lo imagina Y Dios no quiere Que usted vaya a ese lugar Por eso Cristo Dio su vida En la cruz de Calvario Y no le importó Murió por ti Murió por mí Desnudo Lo escupieron Lo abofetearon Lo inguñaron No le importó Por amor de ti Si te vas a perder Es porque así lo quisiste Si te vas a ir al infierno Es porque así lo decidiste Jesucristo el día de hoy Te da dando la oportunidad Amigo que me oye El sonido de mi voz No le gustaría el día de hoy Aceptar a Cristo No le gustaría el día de hoy Arrepentirse Predicador He hecho tantas cosas malas No importa la sangre de Cristo Le perdona He hecho cosas terribles La sangre de Cristo Tiene la capacidad Y tiene el poder De limpiar cualquier inmundicia Cualquier pecado No le gustaría el día de hoy Si es así Los que están viendo A través del canal Macheñita Producción de Mejía La Poderosa Allá en el apartamento No le gustaría ponerse A cuentas con Dios Si es así Repita conmigo Esta oración de fe Señor Jesús Perdona mis pecados Me arrepiento De todos ellos Dame el regalo De vida eterna Inscribe mi nombre En el libro de la vida Y séllame Con tu Espíritu Santo Señor Jesús Quiero vivir para ti Amén Si hizo esta oración Bienvenido al reino De los cielos Que Dios le bendiga Ha sido un privilegio Ha sido un verdadero placer Estar aquí Por primera vez En Coyabá El Bóquerón Si Dios lo permite En una próxima oportunidad Pastor gracias Al que prestigio la invitación Muchas gracias Que Dios los bendiga Y será Hasta una próxima oportunidad Continuamos con los hermanos Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video